En torno a lo que se conoce de esta guerra que se está liberando en Europa entre Rusia y Ucrania, Rusia invadiendo a Ucrania, en un momento dado conversamos con Raúl Sord de montones de posibilidades de diálogo, desde conexiones entre Estados Unidos y Rusia, la posibilidad de que Zelensky de Ucrania pudiera negociar algo directamente con los rusos y de pronto, no sé si será Raúl, porque hay símbolos que de repente hacen que las cosas cambien de cariz y quizás el símbolo del hundimiento de esta fragata alteró los planes de los rusos y el hecho es que se está hablando de que va a haber una suerte de reiniciación o de aumento de la intensidad de la preparación de Rusia para entrar más aún e impedir más todavía Ucrania, Raúl. Sí, bueno, el hundimiento del crucero misilístico Moscú, el Mar Negro, fue ciertamente un revés muy importante para los rusos, pero este cambio de estrategia lo venían trabajando ya hace algún tiempo, habían señalado que no iban a tratar de conquistar la capital de Ucrania, Kiev, y que se iban a volver o se iban a girar hacia el este, que allí hay un par de repúblicas en la región denominada Donbass, que son Donetsk y Lugansk, que son estas dos repúblicas que se autonomizaron con ayuda de Rusia, de Ucrania, y que Rusia ha reconocido y les ha brindado permanentemente apoyo, y ahora, digamos, estas repúblicas están a mitad, en términos territoriales, la mitad o en una proporción de ese nivel, controlada por los elementos prorrusos, rusoparlantes, que están muy vinculados también económicamente a Rusia. Bueno, ahora Moscú ha virado hacia esa región y probablemente va a tratar de independizar o conseguir el conjunto del territorio. Y también una franja muy importante en el sur, que queda sobre el mar de Azov y el mar Negro, y conquistar finalmente la ciudad de Mariupol, que según todas las versiones está prácticamente ocupada ya por las tropas rusas, salvo una fábrica, una acería, una fundición de enormes metales, que en el puerto, que todavía está resistiendo a las fuerzas rusas, y que han dicho que van a luchar hasta la última bala, hasta las últimas consecuencias. Y esto tiene que estar preocupando bastante a Rusia, porque los grandes combates, los gestos heroicos, son importantes en las narrativas. Y en este caso, esta resistencia, auchanza, con condiciones totalmente adversas, por parte de tropas ucranianas, y especialmente de una brigada que se denomina Brigada Azov, que son, según todos los informes internacionales, son elementos de extrema derecha, fascistoides, que se han achincherado allí, y que ahora están combatiendo junto a tropas regulares de Ucrania. Y bueno, para Rusia, es muy importante terminar con esto, y que no se genere una leyenda, si tú quieres, similar a lo que fue la gran resistencia rusa en Stalingrado. Cuando los nazis llegaron a Stalingrado, prácticamente lo ocuparon todo. Les faltaba nada más que, igual que en este caso, una fábrica, la famosa fábrica de tractores de Stalingrado. Y allí resistieron los rusos de manera muy inteligente, porque esto le dio tiempo a la Unión Soviética para movilizar y hacer un gran cerco. Y allí los nazis tuvieron su primera gran derrota estratégica. Más de 90.000 soldados alemanes fueron capturados allí, y estaban tan ensimismados, tan focalizados en capturar este último reducto de los soviéticos, que no tomaron las provisiones como para impedir el cerco que le hizo la Unión Soviética, y finalmente todos los que estaban peleando, todos los alemanes que estaban peleando, y sus aliados, rumanos y otros que luchaban en Stalingrado, fueron capturados. Todos fueron hechos prisioneros. Fue la primera gran derrota. Y aquí, no son las mismas condiciones, porque detrás de Mariupol no hay un gran ejército que puede venir a liberarlo. Pero es un combate que está adquiriendo el cariz de una gesta heroica. Tanto es así lo que tú estás diciendo, que en el canto general de Pablo Neruda hay uno de los poemas más extraordinarios del canto general, es el nuevo canto de Amor a Stalingrado, que, por cierto, todo lo que tú acabas de contar, el poeta lo enarbola y lo catapulta a dimensiones titánicas, helénicas, divinas, digamos, que es efectivamente lo que ocurre en ese tipo de situaciones bélicas, y podemos nombrar, pero montones de estos, desde las personas que pelearon en el Álamo, que hay una película, además de eso, en el Viejo Oeste, contra los mexicanos, cuando Estados Unidos intentaba anexar esa parte de Texas, que ahora es Texas, y tienes un montón de situaciones donde detalles o situaciones particulares en torno a una conflagración bélica adquieren características epopéyicas y eso nutre a la política de esos países a continuar, y créeme que incluso cuando no tienen mucho como resistir. Sí, claro, bueno, pensemos en Chile en el combate naval de Iquique. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos el caso del combate naval de Iquique, que si bien para todos los efectos prácticos se hunde y muere el capitán, el capitán es tomado preso, en fin, todo lo que tú quieras en esa situación, pero para los efectos prácticos de la historia de los países, esos son episodios que generan ímpetu, estímulo, expectativa, ganas de defender a tu país. Exacto, fíjate que Napoleón solía decir que la moral, no la ética, sino que la moral, el ánimo del combate, la voluntad de lucha, tenía una relación de uno a tres con la correlación del armamento, es decir, el espíritu, el entusiasmo, el coraje de las tropas, es un factor absolutamente decisivo, y muchas veces el coraje se nutre de episodios como los que estamos viendo en Mariupol. Bueno, y desde ese punto de vista, Raúl, ¿cuándo se puede saber, por ejemplo, tú tú hablaste de Mariupol y Mariupol está quedando como un emblema que todavía está ahí en disputa, ¿cuándo se toma o se puede saber si es que esa situación de alguna forma se traduce en ya sea una recuperación ucraniana o una invasión rusa? Sí, déjame decirte una cosa más. Pareciera, en estos momentos, que la resistencia en Mariupol es una resistencia suicida, es decir, están rodeados, los rusos tienen una superioridad numérica y de armamento, de manera que, ¿qué sentido tiene resistir allí? Lo razonable sería entregarse y pactar una salida de esos soldados, canjearlos, en fin. Pero, muchas veces, en la guerra, el mantener este foco de resistencia es lo que le impide a los rusos liberar una cantidad enorme de tropas. Esto pasó también en Zeroynitsa durante la guerra en la ex Yugoslavia. Esa ciudad resistió y fue una resistencia al final suicida. Pero ese suicidio fue el que permitió en mucho sentido cambiar el rumbo de la guerra. Y esto, digamos, la resistencia que están haciendo las tropas ucranianas en Mariupol puede tener también esa voluntad. No solamente el coraje y la decisión de los soldados como un gesto, sino que mantener atrapada o concentrada una gran cantidad de tropas rusas hasta que logren conquistar este último reducto. En todo caso, Rusia ahora va a tratar de acotar su fuerza y, claro, ha perdido todo sentido de sorpresa estratégica. Es decir, la ofensiva que está realizando en el este del país era absolutamente avisada. Es decir, los ucranianos tuvieron mucho tiempo o por lo menos unos 10 días para organizar su resistencia y su defensa. Sin embargo, claro, en este tipo de combate si no hay sorpresa estratégica por lo menos pueden haber sorpresas tácticas en el sentido de que tú no sabes exactamente por dónde va a venir el ataque, con qué armas te van a tratar de desalojar y así sucesivamente. ¿Cuánto ha logrado obtener Ucrania en ayuda de Estados Unidos y otros miembros, otros países miembros de OTAN? Un interrogante, pero ciertamente ha mejorado su armamento y ahora ya hay informaciones que están sacando algunas tropas de Ucrania y las están preparando, entrenando, no han dicho dónde, eso se mantiene secreto, pero están elevando el nivel de preparación de las tropas especialmente para que puedan recibir equipamiento, armamento más sofisticado y en este sentido Estados Unidos ha señalado que les va a entregar una artillería pesada, muy sofisticada, computerizada, pero que tienes que tener entrenamiento y eso es lo que se están preparando. Oye, pero sácame una duda que a poco tiempo cae de cajón la pregunta que te voy a hacer. A ver, no, esto de que haya países que suministran y además lo bocean, lo declaran públicamente, suministran armamento a un país contra otro. ¿No es interpretado como de alguna manera un acto de complejidad en la guerra? Absolutamente, he entendido así, pero digamos es limitado lo que Rusia puede hacer frente a Estados Unidos o varios países de la OTAN, es decir, ya tiene un pleito que le ha resultado mucho, pero mucho más difícil de lo que ellos estimaron originalmente y bueno, Estados Unidos se lo puede permitir, es decir, y ellos han amenazado, me refiero a los rusos, con destruir embarque y de hecho han realizado una serie de ataques contra depósitos de armas recién llegadas, por lo tanto están haciendo todo lo posible por neutralizar ese flujo de armamento, pero tampoco pueden ir a una guerra frontal, ni Estados Unidos quiere una guerra frontal con Rusia y Rusia tampoco la quiere con Estados Unidos, de manera que ahí hay un tira y afloje y en eso estamos, pero en definitiva todo esto dependerá siempre en primer lugar de los ucranianos. Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo continúan las cosas, muchas gracias Raúl Sor, que te vaya bien. Igual, chao Ejo.